Hola, hola mis amores de Tauro, por aquí les habla Madrina Uchum, que la bendición de Olaf me los acompañe todos los días del mundo, la bendición de mi Gitanas Rosa, la bendición de mi Francisca, la bendición de todo ese cuadro espiritual que me acompaña, la bendición de Papá Francisco, la bendición de como quiera y de todos los seres de luz que me acompañan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad, dice así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día danos los hoy y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en tentaciones, más líbranos Señor de todo mal, amén Jesús. Esta tirada mis amores es para el signo de Tauro, vamos a ver Tauro que te puedo aconsejar en esta semana, los invito a todas que se suscriban, que activen la campanita por favor, que dejen su like y que en los comentarios pues me pongan que es lo que te está sucediendo de lo que te va a salir en las cartas. Mira Tauro, aquí hay una persona muy ambiciosa, aquí hay una persona muy egoísta, una persona que todo lo quiere para sí mismo, ok, una mujer que te rodea, esta mujer se hace la muy fina, ok, esta persona está muy bien económicamente pero quizás es por lo envidiosa y por lo ambiciosa y por lo egoísta que es. También te puedo decir que es hora que tienes que tomar un descanso, es posible que se te esté cayendo el cabello. Tienes que tomarte un descanso para reordenar tus ideas. Sí señor, hay algo a ti que te está afectando en tu relación, dice que es posible que te pueda llegar hasta un divorcio. Aquí hay una persona que va a tener una conversación contigo porque hay decisiones que se van a tomar y esto puede ser, esto puede ser respecto a una separación, a un divorcio que va a estar dándose en tu vida Tauro. Aquí hay un juicio, un juicio que se va a dar donde las partes van a estar equilibradas, donde las cosas se van a dar como se tiene que dar, ok. No veo que haya un beneficio para ti, sino que las cosas van a estar equilibradas. Mira, aquí yo veo que tú quizás tenías algo planeado, quizás tenías un castillo armado. Dice de un momento a otro tú te levantaste y todo se había hecho agua y sal. Tu castillo era de arena, nunca estuvo firme. Aquí veo una persona que está muy insatisfecha o insatisfecho, una persona que se lamenta mucho. Una persona que está sintiendo en este momento una desesperación muy grande. Una persona que está deprimida, que está deprimido, de mal humor. Una persona que ahora mismo, del signo de Tauro, está deseando cosas. Puede ser tú, Tauro, puede ser la persona que está contigo o la persona que ya no está contigo. Una persona que está deseando cosas en este momento que ya no puede tener. Aquí hay mucho orgullo implicado en esta tirada. Dice, a pesar de que ustedes pensaron que eran almas gemelas, no están destinados para estar juntos. Tauro, dice la luz de mi espíritu. Aquí viene un nuevo comienzo para ti, Tauro. Hay ideas que te están surgiendo. Aquí hay ideas que se van a convertir en realidad. Así que va a haber un nuevo comienzo y es posible hasta que caigas embarazada. Aquí veo el nacimiento de una nueva relación, donde tú vas a estar tomando algunas decisiones. Y una de esas decisiones puede ser volver a salir en estado. Tener otro hijo. ¿Ok? Aquí veo también, Tauro, que tú has tenido algunos logros en tu trabajo. Como que te has empeñado bastante. Y te han hecho algún reconocimiento. Como van a haber buenos momentos, algún festejo, alguna actividad en el trabajo. Y esto, pues, de alguna manera, yo veo como un crecimiento en tu vida. Esto te ha traído éxito, te ha traído felicidad. Mi consejo para ti es que trates de disfrutar la vida. Vas a conocer a alguien. O ya conociste a alguien. Y tu salud, por lo regular, va a estar bien. Aquí yo veo una persona que medita mucho. Una persona que pasa mucho trabajo. Una persona que le gusta mucho estar en solitario. O que las amistades sean dispersados. Una persona que quizás quiere estar solo por elección propia también. O esta persona decide irse. Para estar solo, para tomar decisiones. Aquí yo veo que tú tienes que poner en orden tus ideas y tus sueños. Todos esos sueños que tú tienes para el futuro. Tienes que organizarte. Porque todas las cosas a la misma vez no vas a poder realizarlo. Tiene que ser de uno en uno. Aquí veo que hay una relación del signo de Tauro que el amor se muere. El amor se murió totalmente. Aquí lo que hay es una monotonía. Aquí lo que hay es una terminación. Aquí el amor ya no hay amor. Aquí te puedo decir que hay alguien que está trabajando en tratar de alcanzar el equilibrio que tenía. El equilibrio que perdió entre el corazón y la mente. Una persona que se pone a prueba todo el tiempo. Y también puede ser alguien que te esté poniendo a prueba a ver si es verdad que tus sentimientos. A ver si es verdad que tus sentimientos son reales, son verdaderos. Aquí hay alguien que es posible que quiera tomar una decisión con respecto a ti. Pero sin embargo yo veo que hay dudas, hay desconfianza o tú tienes dudas y desconfianza sobre alguien para tomar una decisión. Tienes que quitarte la venda de los ojos porque yo te veo anclada o anclado a tu pasado. Tauro. Aquí tú vas a agarrar valor para resolver algún problema que tú tienes. O es posible que alguien te ayude y te saque de un apuro. Aquí hay una figura de un padre, un padre que es muy protector con sus hijos. Un padre que ahorita mismo está muy equilibrado y muy fuerte, muy empoderado. Una persona que lucha por lo que quiere y que saca adelante a su familia como sea. Que nunca los ha abandonado. Aquí yo veo que hay alguien que se siente muy decepcionada, como que está muy frustrada. Necesitas cambiar el ánimo. Necesitas ponerte en movimiento. Necesitas cambiar esa negatividad que tienes encima. ¿Por qué? Porque te esperan cosas positivas. Pero tú ahora mismo estás muy inestable. Y veo también mucha inestabilidad en tu relación. O te pones para las cosas o esta relación se va a perder definitivamente. Aquí hay recuerdos felices que te vienen a la mente. Recuerdos de viejos amigos. Recuerdos quizás de tu infancia. Quizás algún amor de juventud, algún amor del pasado que te viene a la mente. Este amor viene a ti como el mejor de tus amigos. Extrañas esta etapa en tu vida. Aquí hay alguien que es muy generoso. Aquí hay alguien que va a pagar lo que debe. O alguien te va a pagar algo. Aquí veo prosperidad. Aquí es como que tú vas a tener un empujoncito para salir para adelante. Alguien te va a apoyar. Una persona generosa. Que te va a estar ofreciendo ayuda. Tu vida va a mejorar lo que es económicamente. Aquí hay algún proyecto que se va a estar haciendo realidad por alguien que es muy generoso. Una persona muy mayor o mayor que te va a estar haciendo, que te va a ayudar. Aquí yo veo que tu vida está en un constante movimiento. Tienes que tratar de poner tu mirada en el futuro. ¿Ok? Porque yo veo que tú tienes un futuro brillante. Hay muchos planes a tu alrededor. Pero tienes que dar los primeros pasos. Aquí yo veo que hay revelaciones en tu vida. Aquí veo también que es posible que estés pensando en dar un viajecito. Algunas vacaciones. O piensas mucho para hacerlo. También veo que estás pensando muchísimo, muchísimo en alguien. Tienes tu pensamiento fijo en una persona. Aquí hay una persona que sale. Una persona que es muy estable. Una persona que es muy leal. Una persona que es muy responsable. ¿Ok? En cuanto a su economía. Esta persona cumple para ti los requisitos que tú quieres de un hombre. Este hombre tiene negocio. Este hombre tiene dinero. Pero es una persona muy mayor. ¿Ok? Para ti. Aquí hay personas que te van a criticar mucho por tu forma de ser. Por tu forma de vestir. Por las decisiones que vas a estar tomando el día de mañana. La persona que tú quieres tiene pareja. Sí, señor. Pero tú vas a encontrar el amor. Y es posible que te vuelvas a casar o que te cases. Porque aquí veo que hay personas del signo de Tauro que van a encontrar el amor. Y van directo al matrimonio. Y con nacimiento de un bebé. Vienen bendiciones que van a estar llegando a tu vida. Aquí veo que hay alguien que quiere tener una conversación donde hay que aclarar algunas dudas. Donde hay una mente que aquí está muy confundida que hay que aclarar con una conversación que se va a dar. Aquí hay una mujer muy mala que hace muchísima brujería. Sí, señor. Una persona que está yendo con alguien que hace brujería y daño fuerte. Aquí tienes que darte un tiempo. Un tiempo. Quizás si estás muy saturada de trabajo, si sientes que el trabajo te está agobiendo, tienes que pedir vacaciones para refrescar un poco el trabajo. También te puedo decir lo mismo si está pasándote lo mismo con una persona que te ahoga, que te asfixia, que no puedes respirar cuando estás al lado de esta persona. Aléjate un poco de esta persona. Cierra este ciclo. Toma un tiempo para ti. Después que esto pase, que esto termine, viene un éxito para ti. Vas a conocer a alguien o alguien de tu pasado viene con todo a recuperarte. Hablar contigo de un inicio, de algo que va a mejorar o que algo que quieren volver a intentar. Sí, señor. Aquí tú tienes muchos sueños de trabajo, cosas que quieres hacer. Tienes pensamientos de cambio, pensamientos de mudanza, quizás hasta de irte de un país a otro. De una casa a otra o de un estado a otro. O decidirte por otra persona que está en tu vida, que no es tu pareja. Pero tienes que tomar una decisión. Sí, porque sí. Es hora de tomar esta decisión ya. Y vas a tomar esta decisión siempre pensando en que te vas a tener que preparar para un cambio favorable, para un éxito. ¿Ok? Sí, porque aquí vienen éxitos para ti. Éxitos financieros. Yo veo que la suerte como que te va a dar un giro. Y va a haber un nuevo comienzo para ti, una nueva oportunidad en el amor. Una nueva oportunidad en el trabajo. Pero ten mucho cuidado porque dice de un momento a otro lo puedes perder todo. Yo digo, aquí hay un Tauro como que está extrañando la comodidad. La comodidad que tú le brindabas o que esa persona te brindaba a ti. Tú estás buscando como que un momento para sacar las verdades a la luz. Para tener una conversación con alguien. Tú eres una persona que tienes mucha fuerza de voluntad. Una persona que, aunque creas que no, puede superar todos los obstáculos y las adversidades que te vengan en el camino. Pero no te salgas del camino y trata de seguir tu línea. Trata de seguir tus planes. Agarra las riendas de tu vida. Y ve por lo que te pertenece. Por lo que tú realmente creas que es tuyo y te pertenece, ve por eso. Aquí yo veo que hay Tauro que están como muy tensos, como muy estresados. Tienes que tomarte un tiempo, como te dije antes, para mirar la vida desde una perspectiva diferente. Yo veo que hay algún Tauro aquí que está como en espera de un cambio. Como que algo cambie. Sí, señor. Como que tú te has quedado un poco en el pasado. Así que eso tienes que abandonarlo y tienes que salir para adelante. Para poder sanar todas esas heridas y todos esos problemas. Y poder salir adelante. Aquí yo veo que la justicia divina va a colaborar contigo. Aquí yo veo que todo lo que te hagan o te han hecho, a todo el mundo le va a llegar el karma. Aquí es hora de todo el daño que has hecho o el que te han hecho a ti, de que se pague. Aquí veo asuntos legales. Donde los resultados van a ser justos. Aquí hay un caso judicial que se está enfrentando. Aquí yo veo que hay personas justas, personas honestas, personas equilibradas. Me imagino que son los jueces. que van a estar decidiendo por ti, que van a estar decidiendo lo que sea más justo. Aquí yo veo que hay una mujer que tiene un don de clarividencia. Una persona que sus sentimientos o sus presentimientos se hacen realidad. Aquí veo que hay un sentimiento que está unido muy fuerte a una persona. Aquí veo que hay una unión familiar. Alguien que tiene muy buen humor. Alguien que le gusta platicar en la familia. Alguien que quiere conciliarse con la familia. Y esto pues va a poner a la familia muy feliz. Porque esta persona falta en la casa. Aquí yo veo que hay alguien que no se siente apreciado por los demás. Y han venido problemas muy fuertes con tu pareja. Sí señor. Este problema con tu pareja ha sido demasiado duro. O ha sido con la pareja. O ha sido con un amigo muy, muy, muy querido. Porque yo veo aquí que el dolor es muy profundo. Y que hay algo que se rompe. Puede ser este amor. Puede ser una amistad muy, muy fuerte. Aquí yo veo que hay una vida que está en un desbalance. Aquí pueden venir nuevos problemas y nuevos conflictos. Pero también veo que hay algo que se va a dar una segunda oportunidad. Tienes que tratar de balancear tu vida. Ya sea la finanza, los negocios, el amor, la vida cotidiana. Tienes que balancearlo todo. Porque estás girándote solo para una sola cosa. Y estás despreocupando a los demás. Aquí yo veo que hay una persona del signo de Tauro. Como que se ha esperado mucho para hablar de algo que siente. De algo que le gusta o algo que quiere. Pero como que no encuentras el momento para hacerlo. Aquí viene una transformación de un momento a otro. Aquí hay una torre que se desmorona. Hay una torre que se desalma. Aquí yo veo a alguien que está muy triste. Una persona que está enfermo o enferma. Una persona que se siente como desatendida. Una persona que se siente olvidada. Estoy hablando de un familiar tuyo. Aquí yo veo que hay una relación que está muy fría. Que está cortante. Una relación que está muy bruta. Una relación que uno de los dos le está causando dolor y tristeza a la otra persona. Intranquilidad, insomnio, estrés. Aquí hay personas que tienen sueños, que tienen ilusiones. Que tienen un amor a primera vista. Que va a estar llegando a tu vida. También te puedo decir que aquí hay una mujer. Sí señor, que aquí se asoma. Una mujer que esconde algo. Una mujer que no es sincera. Una mujer que tiene miedo a hablar. O miedo a decir la verdad. Por miedo a perderlo todo. Por el error que ha cometido. Sí señor. Aquí viene un compromiso con mucho éxito financiero. Aquí hay alguien que tiene talento de verdad. Y esto lo va a llevar a un éxito. Y también hay alguien que te va a estar expresando los sentimientos. O tú se los vas a expresar a alguien. Porque veo un equilibrio en esa situación. Veo como armonía. Un matrimonio. Una relación que va a durar. Que va a ser duradera y placentera. Qué bueno. Aquí hay personas del signo de Tauro que quieren reconciliarse. Aquí hay un romance. Algo con compromiso. Un amor verdadero que va a estar llegando a tu vida. O se van a dar una segunda oportunidad donde las cosas van a mejorar mucho. Hay alguien que quiere tener algo realmente serio contigo. Personas que están destinadas a estar juntas. ¿Ok? Y que por H o por B o cualquier tipo de situación. Pues hoy en día se encuentran distanciados. Aquí viene una sorpresa para ti. Sí señor. Una sorpresa que te va a dar mucha felicidad. Mucha, mucha felicidad. Algo que te va a traer éxito. Abundancia. Esto te va a llegar a estar como que en tus mejores momentos. Te va a dar mucha confianza en ti misma para seguir para adelante. ¿Ok? Vas a tener que disfrutar de estas oportunidades que se te van a estar dando en la vida, Tauro. Vas a conocer una mujer muy buena. Aprovecha esta oportunidad. Puede ser una mujer, puede ser un hombre. Porque esto no se da dos veces. Y esta persona te va a poner a prueba. Esta persona puede llegar a ser la madre de tus hijos o el padre de tus hijos. Así que mira a ver lo que vas a hacer. Aléjate de una mujer que te acompaña. Una persona que está cerca de ti. Que es una persona muy fría. Muy calculadora. Una persona que siempre que se acerca hace daño. Una persona muy seria. Una persona independiente. Una persona que siempre que puede te desafía. Una persona que siempre que puede te humilla. O te hace ver que tú siempre haces las cosas mal. Aléjate de esta persona. Definitivamente. Bueno mis amores. Los invito a todos que se suscriban al canal. Que activen la campanita. Que me sigan en mi canal de TikTok. Como Madrina Oshun. Síganme por allá. Dejen su like por favor. Que es muy importante. Para que puedan. Compartir nuestros videos. Y nada. Vamos a leer 5 cartas más. De este otro tarot. Para cerrar. Con el signo de Tauro. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cartas para cerrar. Aquí hay una persona que tiene muchos sentimientos ocultos por ti. Ok. Aquí hay signos de Tauro que están realmente enamorados. Muy enamorados. Hay personas que ahorita mismo están en un romance bien bonito. O es que es posible que alguien llegue a ti y te pueda invitar para una cita. O te puede hacer una proposición para un viaje, para pasear o algo. Aquí veo que vas a tener un conflicto, una discusión, un desacuerdo con varias personas. Puede ser de tu trabajo, puede ser familiar. Porque tú vas a estar discutiendo con varias personas. Sí, puede haber una pequeña pelea. Debes tratar de salirte de esa discusión. Ok. Nunca le sigas la rima a estas cosas para que no transciendan. Aquí viene un reconocimiento para ti en el trabajo. Pero también veo que tú estás como reflexionando para terminar una relación. O una relación que se terminó, tú estás reflexionando sobre las cosas que pasaron. Tú te vas a tomar un tiempo para tener otra relación. ¿Para qué? Para analizar qué pasó, qué falló. Porque tú pensaste que esa relación iba a durar mucho. Y no puedes cometer los mismos errores para que las cosas no vuelvan a suceder. En tu vida va a haber un cambio, un cambio drástico. Ok. Y también tienes que tener mucho cuidado porque va a haber la pérdida de un familiar. Tu vida va a cambiar. Aquí hay personas que van a dejar de hacer cosas malas por hacer cosas buenas. O van a dejar lo malo para hacer las cosas bien. Yo veo aquí que surgen nuevas soluciones a tus problemas. Aquí va a haber alguien en quien tú vas a poder confiar y alguien que te va a brindar su apoyo. Sigue el instinto de esta persona que lo tiene muy bueno y es una persona muy astuta. Pero ten mucho cuidado porque no todas las personas que te rodean son honestas. Aquí puede haber una traición para ti, Tauro. Te pueden robar. Aquí hay una persona que te miente, una persona que te engaña en tu propia cara. Bueno, mis amores, pues yo ya me despido. Ya es muy tarde en la noche y pues necesito descansar. Que la bendición de Olofi me los acompañe a todos. Espero les guste mucho el contenido y me dejen saber en los comentarios qué es lo que está pasando en su vida. Y por favor, mándenme mensajitos de luz para mi gitana, luz para mi Francisca, para que ellas me sigan apoyando siempre en todos estos videos. Bendiciones.